Francisco Boloñesi, el coronel que volvió del retiro. En 1879 estalló la Guerra del Pacífico. Perú ve amenazado su territorio y su soberanía. Siete años antes, Boloñesi había pasado al retiro como coronel. Cuando el país más lo necesitaba, no dudó en volver al ejército para liderar la resistencia. Tenía 62 años, se hizo cargo de la Segunda División Terrestre y comandó la defensa peruana de Arín. Dio batalla, pese a tener menos hombres y menos armas. Boloñesi se hizo héroe en su ancianidad. El historiador Jorge Basadre dijo, cuando todo se apagaba, él estuvo allí. Lo hicieron por amor a la patria.